Música 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 No, no, Osita, no. No puedes estar hablando así de tu amiguita. ¿Ah, sí? Osita, ya nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Mejor te llamo mañana, ¿sí? ¿Qué pasa, papá? ¿Cuál día? ¿Ahí? No he envío nada. Son las ocho. Te toca. Oye, ¿me agaste? Eso es. El juego. ¡Eh, papá! Ah, pues, ¿eh? ¿Qué te parece el gordito este? Que se vuelve loco con los tiburucitos. Más respeto, señor oficial. Vamos ganando una a cero. Quiste sacar el trauma que ahorita lo vamos a rebocar. ¡Ah, sí! ¿Vos mañana? Sí, va. ¿Va? ¿Va, va, 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 va? No, no, dale tú, dale tú. Yo voy después. Qué beck estos amiguitos sí son picados. Amanda, apúrate, ya empezó. ¿Va, va, va, va? Al tanto, al tanto, al tanto. 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 Miguel, ya me voy. Ya, ya me voy, Sara, ya. Miguel, no compliques más las cosas. Ya nosotros tenemos un acuerdo. No, y ya yo estoy mejor, Sara. Ya yo estoy mejor. Me cambiaron la dosis. Estoy yendo para la terapia. Y este doctor sí, sí me convence. Solo déjame ver el juego con ustedes. Eso es todo. Ya lo hablamos, Miguel. Vamos a seguir la orientación de la consejera y después vemos. Esa consejera es una pendeja, Sara. Esa consejera es una pendeja que no es quien para venirme a ver si yo soy peligroso para mi hijo o no. Peligroso me voy a volver, si no me dejan verla. Ay, sí, me voy a poner peligroso. ¿Y tú sabes que es así? Le hubiese visto la carita, gordo. Volví a poner la torta y la puse completica. ¿Se puso muy bravo? Duérmete ya, osita. ¿Se puso muy bravo conmigo? Ya te dije que no es con nosotras. Papi está enfermito. Fue mi culpa. Yo lo llamé. Ay, Amanda. Me dijo que está yendo con un médico nuevo. Seguro que pronto lo podremos ver. Sin miedo. ¿Tú también lo extrañas? ¿Miguel? Miguel, ¿qué pasó? Dime. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Mamá, le hablé con el moroño. Parco de terreno, segunda fila. ¿Qué? Parco de terreno, segunda fila. Gracias, gordo. Bueno, dile, Cheo, que venga para que me saque de aquí, pues. Gordo. Gordo, ¿qué vas a hacer? Gordo, no inventes. No inventes, gordo. Deja la inventadera. ¡Apágala! ¡Apágala, gordo! ¡Inventes! ¿Necesito? Disculpe. Perdón, perdón, perdón. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Mami, ¿hoy sí nos podemos tomar la foto con alguien? Sí, sí, vamos a ver. ¡Ándanos a chimba! ¡Mami! No, perdón, disculpe. ¿Qué llaves? Disculpe. Perdón, perdón, disculpe, disculpe. ¡Dale, pues! ¡Mami! 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 ¡Se va muy malísimo! ¡Mami! ¡Agui! 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 ¡Papá! ¡Miguel! ¡Ese es mi pana! ¡Muevete, muevete! ¡Vamos, vamos! ¡Agui! Estaba tranquilo haciendo mi trabajo y hubo un loco ahí a tratar de convencerme que le diera mi traje y yo me negué. ¿Pero te hicieron daño? Sí me hizo daño, me golpeó y me amarró. No estoy seguro, estoy seguro. ¿Presentará cargo? Sí voy a presentar cada mujer hombre a un loco. ¿Cuál cree usted que fue el móvil del sujeto para secuestrarlo? ¿Móvil? Son un psicópata. ¿Cuántas horas permaneció así? Mi papá nena es un psicópata. Él es raro y diferente. ¿Loco lo que está? Bueno, sí. Papi está medio. Él nada más quiere alguna sorpresa. Él no tiene culpa. Es que yo soy ultra recontra fanática de Agui. Y él es ultra recontra fanático de mí. Por favor. No le hagan nada a mi papi. ¿Qué más nos puedes decir? Nada. También declaraciones en vivo de la hija del sujeto. Con esta información volvemos a los estudios. ¡Señor! ¡Señor! ¡Mire! Es una niña así, flaquita, bajita, morenita, tiene pelo liso. No! ¡ sixtia! Es ella, es ella. ¿Cómo estás? ¡Es ella que te animas! ¿Qué temen que te demorar? ¿Que no me suertes nunca? ¿Tú no me descansar y te molestes? ¿Por qué me haces eso? ¡Yo más? ¿Qué? Sara. ¡Amanda! ¡Amanda! ¿Papá? Posita. Posita, ¿te gustó la sorpresa? Papi, que no te lleven. No, 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 no te preocupes, que... que es tu rutina. ¿Qué? Es tu rutina, chamita. Acuérdate que los loquitos no vamos presos. Ah, pero, pero dime. ¿Te gustó la sorpresa, sí o no? Papi. Allí nunca estuvo tan divertido como hoy. Te amo, te amo, te amo, te amo. No te preocupes, todo está bien. Todo está bien, nosita. Todo está bien. Sara, ¿todo era obvio? Sí. A llorar como la buena para que lo deje bien, ¿oyó? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tranquilo. El equipo no va a presentar cargos. Oye, González, muchas gracias. Debería que te debo con tu familia. Gracias. Puedes pasar a cenar con nosotras cualquier día de este. Vamos, nosotras te llevamos. Oye, hermano, mil disculpas y gracias. Tranquilo. Papi, ¿puedo? Señor, me da su autógrafo. Tinta. Sincronización Andrea O'oqueza. Apocalipsis 4 Día de la noche. Doña de la noche. Tinta. Puedes pasar muito. Sincronización Andrea O'oqueza. Verde la noche. Mentira de él. No, no, no. Gracias por ver el video.